Tengo por aquí que la senadora Silvia Martínez Elizondo el día de hoy dio una iniciativa presentada por ella que pretende modificar diversas normas para el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas con el fin de subsanar la ausencia de atención estructural a las víctimas de la violencia que actualmente se vive en México a la desaparición de personas, por ejemplo, desplazamiento interno forzado, tortura, a las de abuso sexual, feminicidios. La legisladora por Chihuahua considera que el problema de la desaparición forzada no es un asunto unidimensional es el enramado corrupto entre instituciones de todo nivel de gobierno y grupos violentos encargados de diversas actividades criminales por ello debe de ser atajada por múltiples flancos y con las modificaciones adecuadas a las leyes que les compete dice la diputada Silvia Martínez, no, 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 corrijo, senadora Silvia Martínez del partido Acción Nacional Dólar